La melodía con la calle, Tony Dice Baby dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente, viviendo la vida loca, siempre encontré la corriente Entonces lo que a ti te dé la gana, gana, ah-ah-ah Siempre picheame, no si el perreo llama, llama, ah-ah-ah-ah Ey, ey, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh Una bitch y una pitcher, ey Low-key es la switcher, ey Lo que queme la quita, ey, ey Baby yo pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas, eh No te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah-ah-ah Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver, ah-ah-ah-ah Ahora está mejor soltera, ah-ah-ah Sale sin hora de llegada, no te dice nada Hace lo que quiera, ah-ah-ah-ah-ah La calle prende en candela, ah-ah-ah-ah Y antes de fandarse, prefiere sola tocarse, eh-eh-eh Parece colombiana, le dicen las partes No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando, oh-oh-oh Tiene toda la disco mirando, eh-eh-eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente, ay-ay-ay Y vengo la vida loca, siempre en contra de la corriente Ay-ay-ay, tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah-ah-ah Siempre picheame, no soy perreo, llama, llama, ah-ah-ah Ya, ya, ay-ay, j-eh Bah, b-b-bah, b-b-bah, jaja, jajaja, ey, dei undios, Richards La melodía con la calle, la melodía con la calle B-b-b-b-b-bah, ey-ay, ey a a a a a a a Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ella sí le da gris a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Yeah, 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 todo parece estar bien Pero nada es lo que parece, no supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces, lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo, ni va a chingarte como yo Que ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos con mi coche Yo lo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fume, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención Y yo te puse en el centro Quería mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Bad Bunny, baby Eh, eh, eh La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tus talentos Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, ¿a dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El linger, baby La borro, baby Una noche en el Mario Estrenar lo que hay En el parking de VK Ey, baby Extrañar los polvos al frente al parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela Uy, que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mind Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste, bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo usar el Lamborghini Dime si quiero una high Ey, dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, ey Antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, polices de magia Qué rico me lo mamá, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia Tú eres mi sendalla Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Baby, que yo también Ey, ey Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey, dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo he estado conmigo Yo he estado conmigo Hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.